bienvenidos bienvenidas sean todos ustedes aquí un día más para las lecturas para canalizar a esa persona de tu interés esa personita especial vamos a ver qué es lo que los ángeles el tarot y mis guías tienen como mensaje para todos ustedes vamos a canalizar a esa persona de tu interés recuerden que son lecturas colectivas generales y que no va a resonar con todos ni con todas no hay un signo zodiacal en específico para quien vaya en esas lecturas ni tampoco un sexo definido esto es para todo el mundo para quien tenga que recibir el consejo o el mensaje bueno si el vídeo resuena contigo perfecto quiere decir que el mensaje que está aquí en esta lectura era para ti o es para ti muchísimas gracias a todos y a todas por suscribirse por dejar sus comentarios sus buenos deseos de verdad no saben cómo me agrada a mí mucho me da mucho gusto el saber que bueno mi canal les gusta aunque es un canal para mí muy sencillo yo hago las cosas muy sencillas siento que bueno está hecho con mucho amor para todos ustedes para ayudarles a bueno a comprender un poquito qué es lo que está pasando en la mente de esa personita de tu interés si tú estás bueno preocupado estás pasando por una situación sentimental un poco difícil y necesitas respuestas te recomiendo que te hagas una lectura personalizada y bueno si me eliges a mí aquí debajo está la información o si no bueno puedes ir a buscarme a facebook como becky vallas y bueno ahí podemos agendar una cita para ti lecturas colectivas recuerden generales para todo el mundo si el mensaje que hoy se entrega aquí en esta lectura bueno no es tu mensaje simplemente déjalo ir y tal vez en otro vídeo encuentres el mensaje que están que tanto perdón estás esperando así es que eso es para las personas nuevas también porque bueno recuerden que siempre vienen personas nuevas nuevas a los canales o a mi canal y hay que explicar todos los días por eso ustedes dirán bueno pero porque dice siempre todos los días lo mismo para las personas nuevas que vienen para que sepan de qué se trata este canal así que bueno vamos a comenzar la canalización la lectura de esa personita especial esa personita de tu interés y vamos a hacerle una pregunta al tarot a los ángeles y a mis guías vamos a preguntarle si por fin va a llegar la felicidad algún día para ti vamos a preguntar por ustedes principalmente el día de hoy vamos a preguntarle bueno si por fin va a llegar esa pareja o va a llegar la felicidad para ti vamos a ver si la felicidad en el amor claro va a llegar para ti vamos a ver qué es lo que el tarot tiene para todos y todas mira heridas del pasado aquí veo una persona que ha tenido heridas de amor principalmente heridas de amor hace no mucho pasaste por una ruptura amorosa y la tengo aquí mira una ruptura amorosa en la cual es esta persona esta energía bueno te puso en esta posición de dos de espadas te puso a protegerte si viene otra persona a tu vida porque han llegado otras personas mira aquí veo otras personas que te han ofrecido el comenzar una relación el salir o conocerse algo así bueno entonces bueno déjame te digo que esta herida que hizo esta personita del pasado todavía está muy presente ahí en tu vida muy muy presente la veo y eso bueno causa que tú tengas desconfianza a entregarte a otra relación disculpen si mi cámara se mueve un poco disculpenme mucho esta persona del pasado dejó heridas en tu corazón y pensamientos por los cuales tú es como si pusieras muchos pretextos para darle oportunidad a otra persona porque aquí veo a otras personas qué fue lo que pasó bueno esta energía del pasado que te lastimó parece que tenía una pareja estaba casado tenía una una relación con otra persona y por eso fue que terminó la relación contigo eso fue lo que pasó pero tú estás tratando de encontrar la manera de salir de esta situación mira tú has hecho todo lo posible por olvidar por cerrar el ciclo por soltar pero los recuerdos principalmente me habla de recuerdos los recuerdos son los que a ti no te dejan tranquila o tranquilo porque porque lo amaste demasiado amaste mucho a esta persona sientes que es muy difícil que llegue otra persona y te dé lo que esta otra energía te dio pero aquí hay alguien mira la pregunta fue si va a llegar la felicidad algún día para ti en el amor o va a llegar esa persona aquí la tienes ya y está detrás de ti solamente que tú no quieres ver ni quieres darle la oportunidad tú solo te proteges tienes miedo de que te vuelvan a lastimar de que te vuelvan a mentir ahora sí me dicen que tú te aseguras de que las personas que se acercan a ti no tengan ningún compromiso porque con esta energía pasada bueno esta energía tenía un compromiso y fue por eso que la relación tuvo que terminar mira me dicen que todavía te duele mucho el recordarlo o recordarla es algo que te lastima tú estás en una etapa de tu vida donde estás preparado preparado para establecer una relación seria casarte porque no tener hijos a formar una familia y si ya tienes tus hijos bueno encontrar esa pareja perfecta para ti tú estás más que preparado o preparada tienes mucho amor que dar tienes mucha muchas cosas que ofrecer a la persona que se quede contigo eres muy sensible apacible cariñoso cariñosa entregas demasiado siempre sales lastimada o lastimado mira sabes por qué porque entregas todo todo lo entregas has rechazado muchas personas mira por lo menos yo te puedo hablar aquí como de tres personas que se han acercado a ti y las has rechazado es como que tratas de encontrar en estas otras personas que se acercan a esta energía del pasado siempre es como si dijeras no pero es que él no tiene esto que tenía el otro y es que no él no es como mi persona especial tienes que dejar de hacer eso tienes que dejar de comparar y de buscar en otras personas a esta persona que ya no está a tu lado me dicen que has tratado de cerrar el ciclo pero aún no lo logras tú si lo soltaste o la soltaste ya de hace tiempo pero tus pensamientos son los que te traicionan mira muchos pensamientos todavía le tienes amor todavía tienes sentimientos y esto es algo que te digámoslo así que te cohibe o que te es como una barrera es algo que te impide enamorarte de nuevo esta persona que está aquí ofreciéndote quiero ofrecerte muchas cosas y son cosas buenas mira quiere comienzos quiere principios quiere conocerte y ver hasta dónde llega la relación tiene pero tiene muchas cosas buenas que ofrecer esta persona me dicen que aquí bueno tú necesitas quizás alejarte un poco de digámoslo así de tu ambiente laboral necesitas comenzar a pensar más en ti tomarte tiempo para ti porque cuando estuviste en esta relación lo entregaste todo te volcaste a esta persona y te olvidaste de ti mismo o de ti misma así es que este es el tiempo para cambios puedes tomarte unas vacaciones mira te dicen que te relajes tómate unas vacaciones ve a visitar algún pariente que tienes tiempo que no visitas este tipo de movimientos son buenos para ti incluso me hablan que si tú no estás feliz con el trabajo que tienes bueno es tiempo tal vez de mirar hacia otros horizontes mira para muchos de ustedes yo lo voy a decir así para muchos de ustedes esta persona del pasado la conocieron en el trabajo o si la conocieron o lo conocieron en el trabajo o por un amigo ok y para otros tantos pocos simplemente fue una cosa que se conocieron así nada más en cualquier situación pero para la mayoría me marca que se conocieron en un trabajo o te lo presentó un amigo o tal vez un hermano un primo así fue como llegó esta energía a tu vida una relación donde tú sufriste demasiado una relación donde lloraste es mucho te costó mucho levantarte mira por lo menos aquí me marca como tres largos años de espera ok donde tú estuviste sufriendo llorando tal vez tratando de comunicarte con esta energía hacerle entender bueno que regresar a que no te dejara que no terminara con la relación esto fue un gran sufrimiento para que la herida que dejó esta persona parece ser que va a tardar todavía bastante tiempo en sanar y esto es un impedimento para que tú mira puedas establecer otra relación vas a dejar pasar si sigues en esa actitud me dicen las cartas que vas a dejar pasar muchas buenas oportunidades incluso ya dejaste pasar varias buenas oportunidades por lo menos aquí tengo dos buenas oportunidades y para otros tantos tres tú dices ahora sí voy a estar muy seguro o segura de que la próxima persona que llegue a mi vida no tenga un compromiso cero compromisos para mí porque ya sufrí demasiado me enamoré y me entregué a una persona que ya tenía una vida hecha así es que ahora la próxima persona que llegue a mi vida tendrá que estar bueno sin ningún compromiso esas indecisiones que tienes mira tienes muchas indecisiones sobre si de verdad algún día va a llegar el amor incluso dudas que alguna vez te puedas enamorar porque sientes que no vas a amar a nadie como amaste a esta energía bueno esas indecisiones van a cambiar pronto cuando llegue la persona indicada y te ofrezca lo que tú necesitas todas estas indecisiones que tienes en tu mente van a desaparecer todas y esto me dicen que va a quedar solo como un recuerdo en el pasado una bonita experiencia un buen aprendizaje me dicen que esta persona de aquí tu persona especial puede ser y con la cual acabas de terminar o tu última relación que viene siendo tu personita especial me dicen que no era para quedarse era solo un aprendizaje mira esta persona venía a enseñarte muchas cosas muchas y también esta energía venía a aprender de ti también aquí viene alguien aquí va a llegar alguien a tu vida mira una nueva persona aquí has perdido otras oportunidades pero aquí viene una persona llena de paz llena de amor de estabilidad también tiene muchas cosas que ofrecer eres una persona en la que puedes confiar me da una impresión que es una persona que también ha sufrido mal de amores también le han rompido su corazón mira por amor una mujer o un hombre parece ser que esta personita nueva que se va a acercar a ti tenía un compromiso él ya es separado es divorciado ya hace tiempo que dejó de estar en esta situación esta energía no tiene compromisos viene con muchas cosas para ofrecer muchas cosas mira esta energía también está buscando al igual que tu estabilidad una familia un hogar cosas seguras una persona para mucho tiempo todo lo que tú estás buscando esta persona te lo puede ofrecer te lo puede dar es una persona que entrega mucho una persona que cuando se enamora se enamora de verdad se entrega completamente se entrega completamente pero me dicen que tú sigues poniendo barreras a cualquier persona que se acerque sigues poniéndole barreras pretextos sigues bueno sin poder quitar esas barreras de ti es tiempo de que cambies si de verdad tú quieres comenzar de nuevo una relación una relación seria y comenzar a cerrar bien el ciclo con esta energía del pasado bueno tienes que comenzar a hacer cambios comenzar a soltarte de la energía del colgado porque es así como te encuentras en una completa indecisión para que llegue esto mira para que a tu vida llegue esto porque vas a seguir perdiendo oportunidades por estar esperando a esta energía o no 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 es que tanto le esperes sino que no lo puedes soltar o no la puedes soltar así definitivamente te cuesta mucho trabajo mira sacarlo de tu mente vamos a leer el final del mazo amigos de youtube para cerrar esta lectura tenemos el 5 de pentáculos mira deja de sentirte así sola solo que aquí afuera sientes que allá afuera no hay nadie para ti mira sientes mucha tristeza has tenido has sufrido de estrés un poco de depresión tu autoestima está muy abajo necesitas trabajar en tu autoestima sientes que no va a haber nadie para ti pero no te equivocas aquí ya han llegado unas personas que te han ofrecido pero las has dejado pasar aquí viene esta energía que es la que a mí me gusta este todavía no llega viene en camino es el que te digo que ya también pasó por una una ruptura por un problema amoroso esta energía bueno también va a llegar a tu vida a ofrecerte todo eso que tú necesitas todo lo que tú has pedido todo lo que tú has pedido y lo que tal vez esa persona de un pasado no pudo darte esta persona nueva si te lo va a poder dar vamos a ver el consejo de este hermoso oráculo para todos ustedes vamos a ver cuál es el mensaje para cerrar la lectura el día de hoy y bueno así con un consejo de los ángeles para todos y todas vamos a ver lo que este hermoso oráculo tiene como mensaje para ustedes el día de hoy así que esta es la que me gusta sé sincero contigo mismo perfecta viene viene esta carta de oráculo con lo que estábamos diciendo así que voy a leer la especificación y después voy a explicar un poco de qué se trata esta carta sé sincero contigo mismo si escuchas el dictado de tu corazón serás capaz de ver qué se esconde tras esta situación no debes temer admitir la verdad porque nosotros te apoyaremos y guiaremos para que lleves a cabo los cambios necesarios si recurres a nosotros te infundiremos coraje y valor para que logres obtener la fuerza necesaria para cuidar bien de ti mismo concéntrate en tus verdaderos deseos y los ángeles harán que se cumpla mira qué hermosísima carta tienes que comenzar a ser sincero contigo mismo o contigo misma porque habla de sinceridad bueno porque parece que no has estado escuchando a tus sentidos a tu corazón a tu intuición sé sincero contigo mismo tienes que aceptar que bueno tal vez es momento un momento perdón de comenzar y conocer otras personas porque aquí la felicidad está para ti a tus ojos ok escucha el dictado de tu corazón ok y sólo así sabrás ver la verdad si escuchas a tu corazón y sigues tu intuición bueno sabrás cuál es la persona adecuada para ti de todas estas personas que se presentaron aquí para ti de arriba tus guías tus ángeles y Dios nuestro Señor te están apoyando y te están guiando son ellos quienes van a poner el camino mira recto para que tú vayas por el camino que tienes que ir si tú recurres a ellos bueno ellos van digámoslo así a limpiar el camino para que tú veas claramente cuál de las personas es la que te conviene o la más adecuada para ti ok ellos te van a dar el coraje la fuerza necesaria y todos los instrumentos para que tú tomes una buena decisión no tienes que preocuparte porque esta carta habla de que estás protegida o protegido de arriba para tomar una buena decisión así es que si estás tambaleando bueno será que me conviene esta persona o será que no no tambalees sigue tu corazón el dictado de tu corazón de tus sentimientos pero también usa tu intuición ok tienes que cuidar de ti mismo porque aquí nadie va a venir a cuidar de ti ok tienes que cuidar por ti mismo tienes que concentrarte cuáles son tus verdaderos deseos qué es lo que deseas qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir ok así los ángeles bueno harán que se cumplan todos esos deseos que tú has venido queriendo hasta ahora y bueno amigos de youtube vamos a dejar aquí esta hermosa lectura el día de hoy espero que el mensaje haya llegado para ustedes para las personas que tiene que llegar recuerden que bueno pueden ir a todos mis canales ya se los he dicho así que vayan suscríbanse y vean los videos recuerden cuidarse mucho tomen mucha agua y bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho y chao chao chao